Bailando fue que yo la conocí, sin pensarlo se puso de espalda Perreo, nástima a mi fue lo que le di, entre los dos comenzó esa magia Comenzamos rozándonos, terminamos tocándonos Y al ritmo de la noche mucho humo y unos tragos A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo Nos conocimos en la noche más cerca a tu cuerpo Te cantaba la manera como te perreaba, tus amigas y mi diosas todas te miraban Y botaba la baba de como me bailaban Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena es lo que quiere reggaeton nomás Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena es lo que quiere reggaeton nomás A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo Nos conocimos pero falta levantarte la falda La disco de testigo de como te besaba, baby, a ti te gusta que te beses mami Yo me la como completa y no te enamores que yo de relaciones yo no quiero nada A mi no me interesa que te ilusiones que yo de compromiso yo no quiero nada Así como te desplazas y me rozas, hagamos el amor con toda la ropa Siéntelo, disfrútalo, esa nena es lo que quiere reggaeton nomás A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, ando con el ejército El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo A ella le gusta perreo del bueno, se enloquece con mi sandungueo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo El marrón y su vitamina, un tembo que la castigue, pa' que se suelte el pelo